En la sala de electrocardiogramas del Hospital La Plana de Vila Real ya no hay papeles. El centro ha adquirido 10 nuevos equipos con los que mejorar la calidad en la atención y la seguridad del paciente. Ese electro se queda siempre en la historia del paciente. Si el paciente pasa en tres días y tienen que volver a hacer otro, pues últimamente se perdían algunos, había algún problema. Entonces ahora directamente el médico lo puede ver, pero también lo puede ver en primaria. Y con tan solo 30 segundos de diferencia entre que la enfermera realiza el electrocardiograma y el resultado pasa a la historia clínica del paciente. De esta forma el personal sanitario puede consultar los estudios de electrocardiografía desde cualquier terminal informático del centro, ya sea fijo o móvil, a través del número de historia del paciente. Se evitan repetir exploraciones necesarias y se puede comparar cómo estaba hace dos días y cómo está ahora. Y ahí se queda ya para siempre. Igual que se puede ver una placa de toras o una analítica, se queda para siempre y el paciente siempre tiene ese electro con esa fecha y ese día en su historia clínica, que es súper importante. El dispositivo móvil permite que la enfermera acude a la habitación de un paciente a realizar la prueba en caso de ser necesaria. Bueno, ahora ya lo has hecho y ahora ya puedes analizar la consulta del anestesista y que te lo vea, porque ya te lo diré también a eso arriba a la consulta. Ventajas para pacientes, para los profesionales y por supuesto para el medio ambiente, porque con la digitalización del hospital se ha reducido considerablemente el uso del papel.